En más información, David Sánchez Isidoro continúa con la entrega de obras de infraestructura vial y educativa en Coacalco. Paola Barroso con la información. Este lunes 23 de enero, en gira de trabajo, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, continuó con la entrega de obra en infraestructura educativa y vial, iniciando con la entrega del arcotecho en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón de la colonia Bosques del Valle, en donde también se entregó la rehabilitación de sus tableros para la práctica de básquetbol. Más tarde, acompañado por su esposa e integrantes del Cabildo, realizó la inauguración del arcotecho del Jardín de Niños Francisco Buínez en San Lorenzo de Tizlac. Posteriormente visitó el Jardín de Niños Alfonso Reyes en la unidad Morelos, con la construcción del arcotecho que permitirá la impartición de educación física en beneficio de la comunidad estudiantil. Es muy buena idea para los niños, para protegerse del sol. Pues está muy bien, hasta ahorita se está viendo que realmente el gobierno está trabajando. Ay, que es una maravilla. Para los niños, más que para uno como persona, como adulto, es para ellos, porque ya no se van a asolear tanto, ya van a tener un beneficio, que es muy importante. Pero también es muy importante que nosotros apoyemos, como padres de familia, que estemos al pendiente de que tengan una comunidad limpia. Eso está excelente y siempre nos ha apoyado, porque también tenemos otra obra que nos hizo, ya en cuanto estuvo él en el poder otra vez. Entonces ahorita con el arcotecho, pues excelente. La verdad está excelentísimo. Y como no es un beneficio para los niños, ya no les da tanto el sol o por decir cuando hace frío, pues ya no les entra tanto el frío. Sí, sí, estamos muy contentos. Pues que gracias, que le agradecemos que sí, que sean hechos, no palabras, que siga así, que demuestre que con trabajo, porque nada sirve hablar si no trabajan, si no lo hacen. Pero sí, sí lo está haciendo. Para concluir la gira de trabajo, entregó la repavimentación con mezcla asfáltica dentro del programa de rehabilitación de vialidades principales de la avenida Presidentes, en una extensión de 13.250 metros cuadrados. En su mensaje, el alcalde afirmó que los hechos hablan más que mil palabras y son los resultados del gobierno municipal los que le permiten salir a las calles y dar la cara a la ciudadanía. Como cada semana, los días lunes salimos a dar inicios de obra o a inauguración, como es el caso de este lunes. Hoy nos tocó inaugurar tres arcotechos e inaugurar esta vialidad aquí en Avenida Presidentes, muy necesaria para toda la circulación, no solo de Coacalco, sino de toda la región. Así es, afortunadamente del 100% de 253 escuelas que tenemos en el municipio, ya logramos llegar al 40% y esto nos va a permitir que en este año siguiente de gobierno podamos avanzar en otro 40% y así poco a poco ir cerrando la brecha de las tantas necesidades que hay en todas las escuelas. Sánchez Isidoro confirmó que salir a entregar obras le motiva dando la energía para seguir entregando resultados a los coacalquenses. Sí, la verdad es que debo reconocer que cuando salgo a este tipo de giras a dar resultados y a entregarle obras a los ciudadanos que confiaron en mí, por supuesto que me carga de mucha energía y sobre todo de muchas ganas de que las cosas sigan como van, porque insisto, puedes hacer 10 cosas buenas, pero con una mala se echa a perder todo. Por eso no quiero caer en esas malas, quiero que las cosas sigan siendo mejor para los ciudadanos. Durante este evento, el municipio anunció un próximo programa en donde entregará kits deportivos para los parques al aire libre que se encuentran dentro de la demarcación. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias.